Y a partir de ahora, Zaragoza será también un referente europeo en seguridad militar. Cuenta con el único centro del viejo continente para cursos avanzados de pilotos de transporte. Una instalación ubicada en la base aérea y que esta mañana ha quedado inaugurada. Hasta aquí se ha desplazado la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. Nathalie Soto, cuéntanos cómo ha transcurrido esa visita. Federica Mogherini ha estado acompañada en todo momento de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Los pilotos de transporte militares, cuando ahora querían realizar un curso avanzado para mejorar sus habilidades, tenían que viajar hasta Estados Unidos con su avión, lo que supone un grave gasto tanto de dinero como de tiempo para los ejércitos europeos. Pues bien, a partir de hoy ese curso también se va a poder cursar aquí en la base aérea de Zaragoza, lo que coloca a la ciudad como punto de referencia en la élite de los pilotos internacionales. Tanto Mogherini como Cospedal han querido resaltar la importancia de hacer proyectos comunes en materia de seguridad para la Unión Europea. El evento que hoy celebramos muestra claramente el compromiso español con la política común de seguridad y defensa europea. Para llegar hasta aquí se ha realizado un importante esfuerzo por parte de nuestro país y déjeme decirlo, en muy distintos ámbitos. We mark one of the largest ever transfers of a project from the European Defence Agency to a member states. Spain will now take ownership and move this project forward. And I am grateful, sincerely grateful.